hola chicos chicas bueno hoy os voy a traer un vídeo técnico porque porque esta semana me han preguntado a un par de personas ya miquel ese tema tan difícil las series encuestas como se hacen vale 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 las series encuestas tiene un montón de teorías casi todas válidas no y que vamos a aplicar y yo os voy a dar la mía vale series encuestas dos tipos corriendo y andando hay que trabajar las dos cosas vale vamos a empezar con las de corriendo corriendo series cortas de 1 a 2 minutos 110 por ciento de tu capacidad o sea a muerte y bajar recuperar despacito vale tíos eso lo que va a hacer 12 series y ese es el entrenamiento y lo que haces nada más acabar series de cuestas hacer unas rectas 3 500 o lo que sea para saltar un poquito la musculatura vale según vaya pillando os indico el siguiente tipo de series empezamos con las cortas y hablando de correr tenemos también otro tipo de series un poco o sea ya son de intensidad series de 68 minutos en una cuesta vamos a hacerla horrible presionante se pidió el 110 por ciento algo a pedir el 90 para ir provocando esas sensaciones agónicas que vamos a tener en carrera vale esto así es bueno yo haría 34 los sumos estamos muy muy entrenados y luego la recusión de nuevo a bajar trotando sobre para recuperar y al llegar abajo de nuevo alargar zancada para poder recuperar esas patas destruidas adiós y por último tenemos la misma versión anterior pero un poco amplificada pues series de unos 15 20 minutos pero vamos a aprender a un 70 75 por ciento hay un ritmo que luego sabemos que podemos llevar en carrera a mí ya particularmente para los subteros ya me gusta intercambiarlo en un entrenamiento de 45 horas metete tres cuestas de 15 20 minutos a ritmo eso ya es la pena acabas completamente destruido y ojo ya sabéis al día siguiente tendréis las patas destruidas suavecito pero no descansamos y continuamos entrenando bueno así es andando las 6 andando también las voy a vivir en dos tipos las voy a decir cortas pero son series de unos 10 minutos 15 minutos unas pendientes tienen que ser descomunal es mínimo 35 por entonces al pendiente ese cortafuegos que todos conocéis que si es imposible pues ese no vamos a ir andando también 23 repeticiones no más y luego suavecitos más de esas pendientes que estamos andando de 10 minutos también hay como tres técnicas una con bastones y otra andando pero cuando andamos también las subdivido en apoyar manos en la rodilla o ir simplemente tirando de riñones con lo que fortaleces a tope vale bueno y por último presentamos las series andando largas bueno pues esto es lo que os he comentado dices pues coger un test nivel de 800 mil metros y hacerlo subiendo dos tres veces a subidas de 50 minutos una hora que son todos otros fundistas nos vendrá muy bien de cara a esas carreras en las que tienes que andar mucho y recordad que hay gente que es muy buena corriendo y bastante mala subir andando ese es mi caso entonces bueno esta subida ya sabéis aunque tengáis tramos que podéis correr a ver que sean llanos o cuesta abajo entonces sí lo demás hacerlo andando trabajar ese ritmo constante que no es ir muy muy rápido sino mantener un ritmo constante a lo largo de las horas y que no decaigamos he pedido lluvia por eso de que sea más épico pero bueno si no llovese mejor que no ustedes lo demás mismo sé más آ opaque a lo largo de lasosas que no intento les inscri Reid a cara de � wedrido los resultados también nos van a hacer el